Está ya en los estudios de hoy por hoy, en los estudios centrales de la SER, el secretario de organización del Partido Socialista, Óscar López, muy buenos días. Buenos días y feliz año. Feliz año. Ustedes van a presentar hoy en el Congreso una solicitud para que la Diputación Permanente se reúna en enero y van a pedir la comparecencia de la vicepresidenta, del ministro de Justicia, de la ministra de Sanidad, para que expliquen allí en el Congreso su proyecto de reforma del aborto. ¿Tienen alguna esperanza de que el PP dé su visto bueno, luz verde a estas comparecencias? Porque el señor Rafael Hernando ya ha dicho que no. Bueno, lo cierto es que el Partido Popular hasta la fecha no ha sido, digamos, un ejemplo de transparencia en esto de las solicitudes de comparecencia. En todo caso, yo creo que es importante que hagamos presión entre todos para frenar este retroceso de más de 20 años en nuestro país. Yo creo que el Partido Popular nos trae una ley que era absolutamente innecesaria. Quiero recordar que el año pasado bajó el número de abortos en nuestro país, que teníamos una legislación homologable al resto de países, por cierto, de un país avanzado como el nuestro. Y a mí me produce de verdadero bochorno que en pleno siglo XXI España tenga que tener un debate como este, un retroceso de 20 años, que no tiene otra justificación que una absolutamente ideológica de un alineamiento con las tesis de la derecha más extrema, que es lo que está haciendo el Partido Popular. Vista la creciente división interna en el seno del Partido Popular, con voces muy destacadas, como la de un varón regional, el señor José Antonio Monago, el presidente de Extremadura, ¿confían ustedes en que en la tramitación parlamentaria se pueda paliar, aunque sea paliar, matizar, los aspectos más polémicos de esta reforma? Vamos a intentar frenar esta reforma y, desde luego, si no se puede frenar, cambiarla, darle la vuelta como un calcetín. Quiero recordar que son varias voces ya las que dentro del Partido Popular están cuestionando esta ley. Y yo, si fuera el señor Gallardón o la señora Sáenz de Santa María, estaría preocupado de ver que la aplaude el señor Le Pen, como ha pasado. El señor Le Pen está aplaudiendo esta reforma y, sin embargo, dirigentes del Partido Popular, algunos no están de acuerdo. Ustedes dicen que vamos a intentar frenarla, pero no tienen votos. El Partido Popular tiene mayoría absoluta. ¿Su estrategia sigue pasando por intentar dividir al grupo parlamentario, convencer a diputados del Partido Popular de que no voten a favor de la reforma? Bueno, habrá una iniciativa parlamentaria también del Grupo Socialista, una proposición no de ley, para pedirle al gobierno que no tramite esta ley del aborto. Y cuando se vote esa proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, desde luego, pediremos voto secreto. Es verdad que confiados o esperando que haya, desde luego, algún voto en el Partido Popular que pueda desmarcarse de esa reforma, que, insisto, es un retroceso de 20 años en nuestro país. Es curioso que ustedes reclaman que haya diputados que voten en contra, pero en el momento en el que surgen las voces críticas, por ejemplo, el otro día leíamos al señor Martínez Zolmos decir no me creeré a Monago, no me creeré a Cifuentes hasta que los vea en una manifestación contra la reforma. ¿No es contradictorio poder ir la crítica y cuando surge decir no, es que no me lo creo, es que todo es una estrategia? Bueno, yo creo que en este caso hay planos, ¿no? El señor Monago es presidente de una comunidad autónoma y, por lo tanto, cuando habla, entiendo que habla no solamente como dirigente del PP, sino como presidente de una comunidad autónoma. Y cuando fija posición, pues está obligado por sus actos. Quiere decir que no vale estar cuestionando, como ocurre en algunas ocasiones, por parte de algunos varones del PP, políticas desde una comunidad autónoma y a continuación no recurrirlas. Tenemos un ejemplo ahora que es la reforma local, donde muchos dirigentes del Partido Popular dicen estar en contra, pero luego no van a plantear un recurso al Constitucional, sería el ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hace falta es ser coherente y, por lo tanto, lo que se hace y lo que se dice hay que hacerlo. Y, desde luego, lo que no vale son giros de cara a la galería que luego no tienen consecuencias. ¿Cobra fuerza, lo detalla hoy el diario El País, la posibilidad de que el Tribunal Constitucional termine no pronunciándose sobre la ley de plazos de 2010, bien porque el propio tribunal decida no hacerlo o bien porque el Grupo Parlamentario Popular retire el recurso que interpuso nada más aprobarse la ley? ¿Al PSOE, llegados a este punto, le interesaría, le gustaría que el Constitucional se pronunciara sobre la ley de plazos? Bueno, nosotros, desde luego, no compartimos aquella denuncia que planteó el Partido Popular y, desde luego, es muy incoherente plantear una denuncia como se ha hecho y ahora, antes de que se pronuncie el Tribunal Constitucional, sacar esa ley, ¿no? Pero lo cierto es que lo que hemos descubierto es que el Partido Popular no solamente tenía una contabilidad en B, sino que tenía un programa en B. También es verdad que en esto del aborto es el único punto que ha cumplido, ¿no? Pero nosotros vamos a intentar, por activa y por pasiva, que no se tramite esta ley en un país que hace poco era noticia siempre fuera por avanzar en derechos, por avanzar en libertades y que en los últimos años es noticia por lo contrario. A mí eso, desde luego, no me gusta. ¿Les duelen los editoriales que están viendo en la prensa? Pues es lo que le digo, ¿no? Si uno va a mirar lo que se dice fuera de nuestro país hoy, pues, mira, hace tres o cuatro años se hablaba porque en España avanzaba en derechos o en libertades, porque España ponía una ley de la dependencia o permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo o avanzaba en la ley del aborto. Y hoy el ejemplo que estamos dando fuera es todo el contrario, retroceso, retroceso permanente de 20, 25 años. Esta legislación actual es anterior a la del 85 y va directamente contra la libertad de las mujeres. Eso es lo peor, que está yendo directamente a recortar libertades, en este caso la de las mujeres. Sobre otro asunto que también tiene visos importantes de terminar en el constitucional, ustedes aseguran que el presidente Rajoy se equivoca gravemente al evitar el diálogo con Artur Mas. ¿Queda algo por dialogar, por negociar con quien ya ha fijado una fecha para la consulta soberanista? Siempre tiene que haber un espacio para el diálogo y más en una cuestión como la de Cataluña, ¿no? Es evidente que el señor Mas se ha metido en un viaje a ninguna parte desde hace tiempo, ¿no? Quiero recordar que ya cometió un grave error con aquel adelanto electoral, que lo que ha supuesto es que hoy no sepamos quién manda más en Cataluña, si Ciu o Esquerra Republicana, ¿no? Eso es lo que le pasó al señor Mas con aquel adelanto electoral y a continuación se metió en este viaje a ninguna parte y finalmente está metiendo a Cataluña en un callejón sin salida, porque su propuesta es un callejón sin salida y por lo tanto siempre tiene que haber espacio para el diálogo, siempre tiene que haber fórmulas para el acuerdo con un objetivo que es el principal, el que queremos desde luego todos los socialistas y subrayo todos los socialistas, que es seguir viviendo juntos. Esa es la clave, eso es lo importante y para eso el SOE no se ha quedado solo en la crítica, el SOE ha hecho una propuesta, por cierto, una propuesta bien trabada, una propuesta además acordada dentro del Partido Socialista e incluso con el PSC, una propuesta de reforma de la Constitución en un momento donde 35 años después se puede reformar la Constitución para defenderla, para mejorar muchos aspectos y también este, para avanzar en un modelo territorial moderno que permita que sigamos viviendo juntos, porque ese es el objetivo. Usted insiste en todos los socialistas, pensamos igual, la propuesta bien trabada se refiere evidentemente al PSC, pero en las últimas semanas hemos visto como el señor Mauricio Lucena, el portavoz parlamentario del PSC en el Parlamento Catalán, decía que, hombre, sí, la reforma federal está bien, la reforma de la Constitución está bien, pero va a tardar tiempo, quizá es el momento de hacer algo exprés a corto plazo para Cataluña. El secretario general del partido tuvo que salir a decir que no, este no es nuestro plan. ¿Cuándo van a terminar las divergencias entre el Partido Socialista y el PSC? Porque incluso cuando están de acuerdo hay matices en los que no están de acuerdo. Bueno, yo creo que es muy importante el camino que se han dado, quiero decir que hace un año había diferencias más profundas, se produjeron incluso votos en el Congreso de los Diputados, hoy afortunadamente PSOE y PSC comparten una propuesta y esa propuesta pasa por reformar la Constitución para seguir viviendo juntos. Ya saben que pueden, además de escuchar esta entrevista, la pueden ver en imágenes en nuestra página web cadenaser.com. Señor Oscar López, 2014, ¿tenemos los españoles fundado derecho a la esperanza económica, como dijo el presidente Rajoy en su rueda de prensa de final de año del pasado viernes? Hombre, espero que tengamos siempre derecho a la esperanza, por supuesto que sí, ¿no? Y ojalá, y ojalá se equivoque el ministro como ha dicho a la baja, ojalá. Ya le digo que el PSOE, en el PSOE nunca seremos como el PP, que desde la oposición decía aquello de que caiga España, que ya levantará el PP. Ojalá las previsiones se equivoquen y España crezca más o crea más empleo de lo que está previsto hoy. Lo malo es que las previsiones son las que son. Y yo quiero recordar que el señor Rajoy llegó al gobierno con un 21% de paro en este país y que sus previsiones dicen, sus previsiones, las del gobierno de España dicen, que acabará la legislatura con más paro que cuando él llegó a la Moncloa. Bueno, él fue el que se fue a la cola del INEM y dijo aquello de cuando yo gobierne bajará el paro. Lamentablemente estos cuatro años van a ser cuatro años tirados en materia de empleo. Eso es lo que dicen las cifras del propio gobierno. Pero es que este es un gobierno que lo único que ha hecho en materia de empleo fue una reforma laboral, que lo que ha hecho ha sido fomentar el despido y bajar sueldos en este país, por cierto, que están bajando los sueldos y a continuación recortar políticas activas de empleo. Cientos de millones de euros nos hemos olvidado ya recortados en políticas activas de empleo. Esto es lo que ha hecho este gobierno. Pero ante un gobierno que lo hace tan mal, según ustedes, que incumple una tras otra sus promesas electorales, que no ha conseguido al menos aún sacarnos de la crisis, ante esto, ¿cómo es que ustedes no levantan cabeza? Porque hoy el Día del Mundo publica una encuesta letal para el Partido Socialista. Dice que ahora mismo obtendrían el peor resultado de su historia, un 24% de los votos. En las generales de 2011 sacaron un 28%. ¿Cómo es esto? Bueno, estamos hablando de encuestas y, por lo tanto, con toda la prudencia y con todo el respeto hacia los encuestadores, también es ahí que dicen lo contrario. Hemos leído encuestas hace bien poco tiempo. ¿Las encuestas que ustedes manejan? No, por ejemplo, la del CIS. Si quiere usted, vayamos al CIS, por no coger, digamos, una que se pueda entender, que puede ser más de parte, aunque estamos hablando de una fundación independiente. Pero vayamos al CIS. El CIS seguramente es la encuesta que tiene el mejor trabajo de campo en este país. Y antes de cocina, el CIS dice que el PSOE está por delante del PP en voto directo. Oiga, son encuestas. Tomemoslo como lo que son. En todo caso, por primera vez en mucho tiempo va a haber unas elecciones de carácter nacional, bueno, de carácter europeo, pero que va a haber una circunción nacional, que son las europeas. Me remito a ellas para ver el resultado. Yo estoy convencido de que el PSOE va a ganar esas elecciones. ¿Usted va a coordinar la campaña? ¿Cómo va a ser esa campaña? Bueno, yo creo que tiene que ser una campaña, en primer lugar, muy movilizadora, porque creo que nos jugamos mucho en Europa. Y esto que se dice siempre, creo que ahora la gente lo siente más. Es más, yo estoy convencido de que se pueden superar los porcentajes de participación de otras elecciones, porque la gente es consciente hoy de lo que se juega en Europa. Lo malo es que muchas generaciones de españoles, para ellos Europa significaba democracia, libertades, crecimiento económico, estado del bienestar. Y para una generación actual, Europa significa recorte, recorte, más recorte y más recorte. Por lo tanto, yo estoy convencido de que siempre hemos dicho aquello de más Europa, y ahora hay que decir otra Europa, hay que cambiar Europa. Y para cambiar Europa, es muy importante tener una mayoría alternativa en el Parlamento Europeo. Y para tener una mayoría alternativa en el Parlamento Europeo, solo hay una familia, la socialista, que tiene partidos en todos los países, en los 28 países de la Unión Europea, que pueden tener una mayoría alternativa en el Parlamento Europeo. Es el camino. Y que después en los fogones, donde se juecen las cosas en Alemania, se alía con la señora Ángela Merkel. Bueno, está hablando usted del SPD, donde ha habido una coalición que se ha pasado a referéndum por todos los militantes del SPD, y donde, por cierto, se han conseguido varios giros ya importantes en política económica, empezando por el salario mínimo en Alemania, por ejemplo, que ha sido una condición que han puesto los socialdemócratas. Dicho esto, los socialistas de toda Europa llevaremos un candidato común a presidir la Comisión Europea y llevaremos un manifiesto. Y ese manifiesto, firmado por todos, firmado por los socialistas de Lisboa, de Berlín o de Dublín o de Madrid, firmado por todos, rechaza la política de austericidio, apuesta por la política de crecimiento, quiere combatir el fraude fiscal en Europa, quiere tener una unión fiscal de Europa, que es importantísimo, una unión bancaria, desde luego, es importantísimo, y una unión social también. Por lo tanto, hay un manifiesto, hay un proyecto común que compartimos todos los socialistas europeos. Y para llevarlo a cabo, hay que tener mayoría en el Parlamento Europeo. Y más allá del candidato común, que es el señor Martin Schulz, ¿quién va a ser la cabeza de lista del Partido Socialista aquí desde España? Esa es una excelente pregunta que resolverá el Comité Federal del Partido en el plazo correspondiente. ¿Elena Valenciano es una buena candidata? Elena Valenciano siempre es una buena candidata. Desde luego, yo tengo la mejor opinión política y personal de Elena Valenciano, pero ya le digo que el Partido Socialista, cuando corresponda, decidirá sus listas. ¿Tiene muchas ofertas de gente que quiere meterse en esas listas? Bueno, el Parlamento Europeo, desde luego, es un... Es muy jugoso. Bueno, no, digamos que ahora mismo es muy importante, se ha reforzado mucho el papel del Parlamento Europeo. Mire, no lo hemos dicho antes, para empezar va a elegir al presidente de Europa, y lo digo con todos los matices, al presidente de la Comisión Europea, que será elegido en el Parlamento Europeo. Yo creo que es un avance, desde luego, en esa Europa que queremos todos, el Parlamento Europeo ahora va a poder elegir al presidente de la Comisión. Esto es muy importante. Más allá del plano electoral, el Partido Socialista afronta un año muy importante a nivel interno, a nivel orgánico. La fecha de las primarias la va a fijar el Comité Federal dentro de dos semanas. ¿Usted cree que, por poner, octubre podría ser un buen mes? Pues, evidentemente, a mí me corresponderá aplicar el reglamento y el calendario que apruebe el Comité Federal. Lo que sí le puedo decir es que tenemos mucha ilusión en el Partido Socialista porque vamos a hacer un proceso muy novedoso, muy radical, diría yo. No lo ha hecho nadie en este país. Vamos a abrir la elección del candidato. Va a poder votar la gente de fuera. Solo se ha hecho en Francia y en Italia. Fue un éxito en los dos sitios. Y en un momento, en este país, donde hay la visión que hay de la política, donde, según el CIS, la política es el tercer problema, los partidos se tienen que abrir, se tienen que modernizar radicalmente, el PSOE da un paso adelante. Con muchos cambios y con uno muy importante, desde luego, que es abrir la elección del candidato a la ciudadanía. Yo creo que este es un ejemplo muy importante donde se juega mucho no el PSOE, sino el sistema político español, porque si sale bien, yo creo que obligará al resto. ¿Esa ilusión que tienen en el Partido Socialista sería mayor ilusión si hubiera muchos candidatos o no importa? Pues, evidentemente, lo importante es que haya ese proceso abierto y en relación al número de candidatos no tengo ni idea de cuántos podría haber. ¿Usted preferiría que fueran muchos, que fueran pocos? No, yo lo que prefiero es que sea un proceso limpio, un proceso muy participativo. Quiero recordar que hemos rebajado el número de avales para que sean unas primarias flexibles, a la mitad. Hemos abierto el voto incluso a ciudadanos de a partir de 16 años para que la gente joven se implique también. Bueno, nuestro objetivo es que cuanta más gente participe, mejor. Esa es la prioridad. ¿Cuánta gente? ¿Cuál sería un éxito? ¿Qué cifra? No hay precedente en España. Un millón de personas. No puedo mirar al pasado porque no hay precedente en España. Cuanta más gente vote, mejor. Rubalcaba sería un buen candidato. Mire, yo vengo diciendo, y lo diré siempre, es muy importante defender aquello en lo que uno cree. Y yo creo que en una circunstancia como la actual, insisto, donde hay el desgaste que hay de la política, donde hemos visto ejemplos tan negativos en la política en los últimos años, a mí en política me gusta la seriedad, me gusta el rigor, me gusta el trabajo, me gusta la honestidad, me gusta la lealtad, y todo eso lo tiene Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde luego, trabajo raudales, lealtad a raudales, honestidad, yo pido eso en la política, quiero eso en la política, y por lo tanto, a mí personajes como Alfredo Pérez Rubalcaba me parecen muy adecuados para el momento como el actual. Si el señor Rubalcaba le llamara y le dijera, oye, Oscar, tengo que tomar una decisión, ayúdame, quiero escuchar tu consejo, ¿cuál sería su consejo? Primero hay que escuchar el suyo, primero hay que conocer su opinión, es muy importante, mire, para ser candidato, lo primero tiene que hablar es el propio candidato, y a continuación pronunciarse el partido, por lo tanto, yo soy muy respetuoso. Vamos a detalles técnicos sobre las primarias, ¿van a ser abiertas, van a ser a una o dos vueltas? Bueno, lo cierto es que en otros países hay precedentes, son sistemas presidenciales a dos vueltas, en este país estamos acabando el reglamento, podría ser... Va a haber un precedente, ¿no?, en Barcelona, las primarias, el PSC está haciendo un modelo parecido, aquí lo veremos, porque se puede evidentemente buscar una vuelta, pero un porcentaje mínimo que podría, digamos, hacer que si se pasa, no haya segunda vuelta y si no sí, bueno, estamos discutiendo esa cuestión muy técnica, lo cierto es que lo más importante es que haya garantías, plenas garantías democráticas, me preocupa mucho que se apunte la mayor cantidad de gente posible, que sea un proceso transparente, que eso es lo importante. ¿Y cuánto va a tener que pagar esa cantidad de gente? Pues mire, es evidente que habrá que poner una cuota simbólica, es evidente que los militantes del Partido Socialista pongan su cuota... ¿Estamos hablando? Pues en un país, en Francia y Italia, en un país se pagó un euro, en otro se pagaron tres euros, en este país... ¿A usted le gusta el punto medio, por lo que tengo entendido? No sé, puede ser, puede ser, pueden ser dos euros, puede ser un euro, es lo de menos, la cuestión es que hay una cantidad simbólica también para que se pueda participar y también, por cierto, financiar el proceso. ¿Va a ganar las primarias quien reciba el apoyo de Susana Díaz? ¿O en unas primarias abiertas no tiene nada que ver esto ya? Yo creo que, evidentemente, las primarias abiertas hoy en día son una incógnita porque estamos hablando de que se va a apuntar muchísima gente que va a votar libremente, yo estoy convencido. Otra cosa es que haya opiniones importantes, desde luego, la opinión de la presidenta de Andalucía siempre es importante en el PSOE, ¿cómo no? ¿La más importante ahora mismo? Es una opinión muy importante, yo no soy capaz de cuantificar cuál es la más importante, la opinión de la presidenta de Andalucía es muy importante. Lo que sí le digo es que va a ser un proceso abierto donde va a votar mucha gente y, por lo tanto, no creo que nadie esté en condiciones de hacer predicciones. Hablando de Andalucía, ¿les preocupa, le preocupa al Partido Socialista que su presidente, el señor José Antonio Griñán, pueda ser imputado en el caso de los SERE? Bueno, hasta la fecha no ha sido así y confiamos plenamente. La jueza Mercedes Alaya sabe usted que insiste en pre-imputarle. Sí, sin tener capacidad para ello y ya sabe usted lo que pasó, que fue una imputación mediática que luego hubo que desmontar porque evidentemente no era real. Nosotros confiamos plenamente en la honestidad de Pepe Griñán y, por lo tanto, vamos a seguir defendiendo esa honestidad. Señor Oscar López, quedan dos años de legislatura. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a ver en estos dos años? Lo malo es lo que ya hemos visto ya, porque quiero recordar que no solamente se dijo aquello de cuando yo gobierne bajar el paro, sino también se dijo aquello de cuando yo gobierne meteré la tijera a todo menos la sanidad, la educación, los servicios sociales. Y no ha parado el señor Rajoy de desmontar lo que hemos construido en 30 años en este país entre todos y lo está desmontando. ¿Qué va a pasar en este país en los próximos dos años? Pues yo espero que este país apueste por el cambio, por un cambio y empezando por Europa, porque Europa es muy importante y porque todo empezó en Europa también, porque en Europa, si llevamos seis años de crisis, hace cinco años empezó la legislatura en Europa y Europa apostó por este austericidio que es una receta incompatible con la recuperación económica. Empecemos por cambiar Europa y cambiemos también la política económica en nuestro país y defendamos también el estado del bienestar que es lo que está desmontando el señor Rajoy. ¿Hay contactos con Izquierda Unida para hipotéticas futuras alianzas? El Partido Socialista mantiene relaciones con el resto de fuerzas parlamentarias habitualmente, en el Parlamento hay una buena relación y hoy por hoy no hemos hablado nada con ninguna otra formación, veremos los resultados. ¿Está usted orgulloso de la oposición que ha hecho el Partido Socialista en estos dos años? Yo soy consciente de... Sea sincero, sea sincero. Voy a ser sincero, muy sincero. Yo era consciente de las dificultades que iba a atravesar el PSOE y es más, quien no lo pensara estaba muy equivocado porque el Partido Socialista perdió, después de ocho años de gobierno, perdió las elecciones, perdió cuatro millones y medio de votos y por lo tanto tenía una digestión muy pesada que hacer por delante. Es más, cuando me reúno con mis colegas europeos de otros partidos todos me hablan de cómo han sido los procesos después de salir del gobierno y yo sabía que el PSOE tenía que hacer autocrítica y que el PSOE tenía que volver a hacer un proyecto político nuevo, eso ha sido la conferencia política y que el PSOE tiene que hacer un empeño de presencia permanente y de constancia para volver a conectar con la ciudadanía para volver a conectar con la mayoría social que yo entiendo que es progresista en este país y sabíamos que no iba a ser fácil y menos en un momento como el actual donde hay una crisis no solo económica sino política, social de todo tipo iba a ser muy difícil y el que pensara lo contrario estaba muy equivocado. ¿Sabe lo que le digo? Que dos años después creo que el PSOE modestamente está haciendo la tarea ha hecho un proyecto político nuevo ha hecho mucha autocrítica y está la hemeroteca y está mirando al futuro y lo que para mí es novedoso de verdad es que esta es la primera vez que puede haber un cambio en este país en cuatro años es la primera vez nunca ha habido un ciclo político inferior a ocho años esta es la primera vez que puede haber un cambio y yo estoy convencido de que lo va a haber. ¿Y usted está orgulloso de su gestión en estos dos años? Pues evidentemente uno comete errores lo que sí le digo 2013 no ha sido un año fácil No, desde luego que no yo para mí es un año para olvidar lo es en muchos aspectos lo que sí le digo es que estamos haciendo una tarea muchas veces dura porque venimos de donde venimos pero creo que estamos haciendo honestamente lo que hay que hacer y eso evidentemente tendrá un resultado la Secretaría de Organización siempre es una tarea complicada lo es más en estos momentos de dificultad a mí lo que me preocupa es que se recupere el crédito en la política que se recupere el crédito en la democracia que se recupere sobre todo la economía de este país que vuelva a crearse empleo el verdadero drama de este país se llama paro por encima de todo lo demás debería haber una grandísima coalición en este país para combatir contra la lacra de este país que es el paro en el pasado fuimos capaces de superar lo que los ciudadanos percibían como el peor problema del país que era el terrorismo si fuimos capaces de aquello tenemos que ser capaces de lo otro también hay que hacer una gran cruzada nacional para combatir el paro porque eso es lo que preocupa a la gente fuera de este estudio en la calle todos los días el paro y para eso no hay que descatimar esfuerzos hay que poner planteamientos encima de la mesa a todo momento si el gobierno consigue si finalmente se crea empleo neto como decía ayer el ministro Luis debiéndose en estos micrófonos el partido socialista valorará la gestión del gobierno siempre lo ha hecho eso es un partido responsable y por cierto es un partido de gobierno lo que pasa es que no solamente estamos hablando de una cuestión cuantitativa sino también cualitativa quiero destacar una de más la reforma laboral es una de las peores leyes que se han hecho en la historia de este país es nefasta porque quiebra un principio de igualdad y de los derechos de los trabajadores de la negociación colectiva insisto no solamente son los despidos hay una bajada de sueldos generalizada hemos perdido un millón de personas en la seguridad social un millón en dos años es dramática la situación y yo no veo al gobierno poniendo medidas precisamente para resolver esto sino para lo contrario para hacer a España competitiva porque tenga sueldos más bajos eso es lo que cuenta el gobierno fuera de España aquí en España lo oculta pero fuera dice eso dice vengan a invertir a España porque España hoy es competitiva porque los sueldos son más bajos ese es el modelo y contra ese modelo tenemos que estar claramente Oscar López secretario de organización del partido socialista muchísimas gracias por estar esta mañana muchísimas gracias a ustedes mucha suerte en 2014 gracias a ustedes